hola soy riu hoy presentamos xiaomi 11 ultra la gran diferencia es en parte trasero de celular hay una pantalla adicional encima es táctil cuando deja de celular en la mesa se prende la cámara adicional el tiempo de iluminación usted se puede configurar en 20 segundos o 30 segundos en configuración usted se puede configurar tiempos y formas también se puede poner un frase o letras personal hay una gran ventaja de la pantalla adicional es que cuando está haciendo filmación selfie en la pantalla se sale la imagen previsto quiere decir está usando la cámara principal haciendo filmación ok vamos a tomar una prueba con décadas de volumen se puede controlar inicio y terminar de filmación ok vamos a hacer una prueba vamos a ver efecto como es